Y para hablar de esta situación, pues vamos a conectar con nuestro querido Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues muy bien, aquí estamos hablando del legado de tu querido presidente de gobierno, de esos 13.200 millones de euros que ha hecho de sobregasto y que cuando llegue el siguiente gobierno, pues va a estar obligado a empezar a hacer recortes, porque en ocho meses Pedro Sánchez ha gastado lo que no está escrito, ¿no? Bueno, él ha gastado lo que no está escrito, pero él, como ya se ha generado un colchón, pues puede hacer lo que quiera. Él tiene el colchón de su libro y él tiene el colchón, por supuesto, de un cargo vitalicio que ya le corresponde en el Consejo de Estado, con lo cual los problemas Jesús Ángel serán para ti, para mí, para los que nos están escuchando. Pero para él, tranquilidad absoluta con las cuentas del Estado. La verdad es que dicen que los tontos tienen mucha suerte y, en este caso, nuestro querido presidente de gobierno, pues él ha tenido mucha suerte, pero nosotros hemos tenido la mala suerte de toparnos con él, ¿no? Aquí hay un problema muy grave y, de hecho, a mí es una de las cosas que me preocupa a futuro, a un futuro muy cercano. Y es que se puede llegar a producir una situación muy parecida a la que se vivió en el año 2008 con Rodríguez Zapatero. Yo espero que, evidentemente, este señor no pase el corte y no gane, pero en el año 2008, si os acordáis, hubo un señor, José Luis Rodríguez Zapatero, que hizo toda la campaña mandando a Pedro Solves y yendo él, personalmente, tenía también algún economista de cabecera, como José Carlos Díez, que sistemáticamente se dedicaban a negar la crisis. Es decir, según ellos, todos los indicadores que los demás veíamos, bueno, pues ellos eran tan, 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 tan buenos, tan, tan, tan listos, oye, que ellos aseguraban que no existía ninguno y que no íbamos a tener la crisis que tuvimos. Bueno, la crisis no solamente llegó, sino que ha sido, literalmente, una debacle económica. Es una crisis sistémica, es decir, la más grave que puede haber ocurrido. Y, bueno, pues ellos aseguraban que no venía. O no la veían o eran unos mentirosos crónicos. El miedo que me da a mí de la situación actual es que hemos perdido un tiempo delicioso, un tiempo absolutamente necesitado, para haber hecho determinadas reformas y habernos blindado frente a la crisis que puede llegar en un año y medio, dos años máximo. A esa crisis vamos a llegar con un endeudamiento enloquecido. Por primera vez España está en niveles de deuda, por primera vez en la etapa actual está en niveles de deuda de un 100% con respecto al PIB. Para que la gente se haga una idea, cuando afrontamos la anterior crisis, en el año 2006 estábamos en niveles de deuda del 40%. En el año 2007 ya se empieza a destruir empleo, ese año en el que decían estos señores que no se veía la crisis, y se empieza a ver ya que viene una crisis muy potente. Pero claro, la anterior crisis empezábamos en un 40% de deuda sobre PIB. En estos momentos tenemos unos 660.000 millones de euros más de deuda pública sobre nuestras espaldas. O sea, yo sé que son cifras que son difíciles hasta de imaginar, pero 660.000 millones de euros llevados al terreno práctico significa literalmente que no vamos a poder endeudarnos más. Para que la gente se haga una idea, las locuras de gasto de Pedro Sánchez, que no han hecho más que sumar más déficit, que no han hecho más que sumar retraso económico, que no han hecho más que sumar dificultades para el empleo, que no han hecho más que anunciar gasto por todas partes, que no han hecho más que anunciar unos niveles de recaudación fiscal que solamente podían ser reales metidos en una burbuja absoluta de saqueo fiscal a los contribuyentes, todo eso ha hecho que se vaya gastando más, porque según él se podía gastar más porque íbamos a ingresar más. En estos momentos Bruselas ya nos ha advertido que no vamos a cumplir los niveles de déficit, estamos retrasando todos los objetivos de cumplimiento y nos vamos a meter en la próxima crisis con unos niveles que no van a permitir solicitar más deuda para mantener los servicios sociales. Traducido de nuevo, esto va a significar que la próxima crisis, aunque sea más suave que la anterior, la vamos a notar muchísimo más, porque la única manera de conseguir sobrevivir a ella va a ser con recortes muy duros. En la anterior, estos recortes de los que se quejaba tanto el Partido Socialista no han sido tan reales. Claro que ha habido algún recorte, pero muy pequeños, muy pequeños en contra de lo que se decía. ¿Por qué? Porque podíamos pedir dinero prestado para no tener que hacer esos recortes. Lo lógico habría sido, en etapa de bonanza, haber ido aliviando ese gasto y haber ido reduciendo deuda. En esto hay que decir que tampoco es que el PP de Mariano Rajoy haya sido ningún lombreras, porque no redujeron deuda. Entonces, el problema que tenemos es que sumamos un par de gobiernos, en los cuales lo único que se ha hecho en el anterior, con cierta justificación, porque había que conseguir sanear los bancos, había que conseguir que se devolvieran las facturas de vidas por parte de las comunidades autónomas de ayuntamientos, pero lo cierto es que se siguió regando de dinero nuestro a entidades administrativas, a las comunidades autónomas sobre todo, que no hubiese sido necesario. En etapa de Pedro Sánchez eso se ha multiplicado. Resultado, nos vamos a la próxima crisis con una situación en la que va a ser muy, muy, muy difícil que podamos sobrevivirla sin grandísimos recortes de los que impactan de verdad en la sociedad. Y me estoy refiriendo a recortes de verdad en educación, a recortes de verdad en sanidad, a recortes de verdad en las pensiones. Estos mismos que están diciendo que han garantizado las pensiones, no han garantizado absolutamente nada. Tenemos un déficit crónico que roza los 20.000 millones de euros en pensiones. Carlos, porque lo que queda claro es que para el año que viene, según lo que está pactado con Europa y según el déficit que ha dejado esta gente, prácticamente hay que bajar más, casi un punto, ¿no?, de déficit. Totalmente. ¿Eso cómo se puede plantear en unas elecciones donde un señor se dedica a hacer demagogia cutre, donde tiene todas las televisiones a su favor y donde es muy difícil explicar a la gente que tenemos que ajustarnos el cinturón, porque si no van a venir de fuera, y no van a hacer algo muy parecido a Grecia? A mí la parte que me fastidia de todo esto es que si por fin gana el centro-derecha, que es lo que tiene que ocurrir, y yo animo a todos nuestros televidentes, a que vayan ese 28 de abril con el voto que quieran de centro-derecha, pero en los dientes. Y si puede ser antes de las 10 de la mañana, mejor. No vaya a ser que luego les pase cualquier problema y resulte que no pueden llegar a la urna. Es prioritario darle la vuelta al Gobierno. A mí lo que me está fastidiando es que el próximo Gobierno va a llegar sin colchón, va a llegar sin oxígeno económico y se va a ver abocado a una tormenta de una crisis. Y el problema es que la demagogia y parte de nuestros medios de comunicación y parte de los votantes van a decir que esto ha sido por la llegada del centro-derecha. No es verdad. Es decir, el Gobierno se ha quedado fruto o provocado por Pedro Sánchez, y repito, en parte también por las decisiones de un señor llamado Montoro y de Mariano Rajoy, se ha visto en estos momentos abocado a no tener mucha capacidad de reacción, más que empezar a recortar de forma drástica. Y tú lo estás diciendo. Para que nos hagamos una idea de la chapuza y vergüenza que nos está haciendo pasar el Gobierno de Pedro Sánchez en Bruselas, hemos presentado el primer presupuesto que abiertamente incumple en medio punto, pero directamente por la vía de mentir incumple en medio punto las exigencias de Bruselas. Ellos nos piden un compromiso, un objetivo de 1,3% de déficit sobre PIB, y hemos presentado con dos narices 1,8. Esto significa más de 6.000 millones de euros más de gasto que el permitido, con dos narices. Pero voy a más. Esto se ha hecho, además de haber metido en los ingresos por IVA un décimo tercer mes. Y ahora, Jesús Ángel, y la gente que nos está escuchando, estará diciendo «Bueno, se ha pasado con el soberano Carlos Cuesta». Bueno, pues Carlos Cuesta no toma soberano. Es decir, han metido en el cómputo de los ingresos del IVA 13 meses. Literalmente. Trece meses. O sea, yo no sé muy bien si llorarían o se partirían de la risa en Bruselas cuando han visto ese presupuesto. No lo sé. A mí particularmente me produce vergüenza. Han argumentado un supuesto criterio de caja porque se ha alterado el momento del pago. Y como se ha alterado y se ha adelantado el momento del pago, da la casualidad de que el primer año que tú lo haces, evidentemente te pagan los que antes no te tenían que haber pagado en enero y te pagan un mes más en diciembre. ¿Por qué has adelantado esa fecha de pago? Resultado, trece meses. Pero claro, evidentemente eso es una tomadura de pelo. El decimotercer mes que te estás anotándose lo estás quitando al siguiente. Ergo, si pierden las elecciones, al Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Si es que sale esa tripleta. Es decir, el número de trampas es de dar vergüenza. Pero de dar vergüenza. Y lo han utilizado y han enviado un presupuesto así a la Comisión Europea. ¿Por qué no se nos han cantado las 40? Que se nos ha encantado. ¿Pero por qué no se nos ha pegado un pisotón? Pues simple y llanamente porque la Unión Europea estaba entre la espada y la pared de tener que decir o abrir expediente a dos países, a dos grandes países simultáneamente. Y como ya estaba con este procedimiento con Italia, ha decidido no abrirlo para no provocar una crisis internacional. Porque si tú comentas que de las cuatro o cinco grandes economías que hay en Europa, dos, están trampeándote, significa que el problema no lo tiene Italia. El problema no lo tiene España. No, el problema la tiene toda la Unión Europea y ergo, y por lo tanto, lo tiene el euro. Y se habría provocado un problema mayor. Por eso nos hemos librado de que nos devuelvan de una patada en el pandero el presupuesto de vuelta a Moncloa. Pero claro, jugar a este tipo de cosas, todo dinero que tú presupuestas como ingresos, automáticamente llega un político y se lo zumba. Automáticamente se lo gasta. El problema te viene luego para conseguir que realmente esa cifra de ingresos se cumpla. Este es el problema. Bueno, pues el señor Sánchez se ha dedicado sistemáticamente a dar permisos de gasto y a anunciar supuestos ingresos que no van a llegar. Es decir, como si fuese un padre de familia totalmente enloquecido, que sabedor de que se puede gastar 2.000 euros, 3.000 euros al mes en vacaciones, decide gastarse 6.000. Y dices ya, ¿y cuando volvamos a casa qué hacemos, papá? Bueno, pues ese papá se llama Pedro Sánchez y él tiene ya solventado su futuro con lo que va a cobrar por el libro del manual este de resistencia, que evidentemente no lo ha escrito él, ya se lo ha escrito un negro también. En esta ocasión, por cierto, una persona que ha recibido un cargo de secretario de Estado. ¡Qué casualidad! Irene Lozano. Lo ha escrito un negro que casualmente ya tiene un cargo regalado. Oye, qué bonito. Es decir, estamos pagando todos la escritura de este libro. Bueno, y él va a vivir de ese libro y va a vivir, por supuesto, el cargo vitalicio que le queda. Pues yo te diré, Carlos, que cuando volvamos a casa van a llegar y van a decir, papá, ¿qué hacemos? Y papá va a decir, que subamos de nuevo los impuestos y que nos apretemos el cinturón. Carlos, te vemos mañana aquí en el Distrito de Televisión con España a cuestas a las 22 horas. Y además me has dicho que tienes preparada una sorpresa a todos los telespectadores, ¿no? Yo como padre de familia responsable estaré, porque yo, a diferencia del doctor Sánchez, yo cumplo. Un fuerte abrazo, Carlos. Un abrazo.